cuando Dios le dijo a Abraham que él sería una bendición su intención no era sólo que Abraham fuera bendición para la gente que se miraba como él sino que bendijera muchas personas más la visión de Dios es mucho más amplia que la que tenemos cuando Dios te llama a ti a ser de bendición te llama a bendecir a todo color como Abraham Dios quiere que esa bendición de tal manera que nosotros podamos bendecir a todos los pueblos de la tierra como dice Génesis capítulo 12 versículo 3 los sueños de Dios para nosotros son mucho más coloridos que los nuestros lo que es natural para nosotros es limitarnos a bendecir a quienes son como nosotros el sueño de Dios es que no nos extiende más allá para bendecir a través de raza etnia edad clase capacidad u otras cosas una sea nosotros para aprender cómo puede verse a través de bless a todo color un curso devocional de 10 días sobre evangelismo multietnico entregado directamente a su correo electrónico cada día se le presenta una lectura devocional de las escrituras devocionales preguntas de reflexión y una lista de recursos para aprender mucho más acerca del evangelismo multietnico o multicultural te invitamos no solo a bendecir sino a bendecir con colores vivos hagamos más colores con los sueños de Dios para nosotros amén amén Gracias por ver el video.